este me voy a ir más lejos que tal amigos de youtube nos hemos venido a este predio baldillo con mis amigos y mi familia mi hijo a reventar un mortero prohibido se lo voy a enseñar así de cerca este mortero mide 18 centímetros aquí en mi país están prohibidos pero como estamos en navidad lo vamos a reventar este otro que mide 35 centímetros estos están prohibidos si uno los revienta así en colonias pero así como lo vamos a reventar ahorita no así que no estamos infringiendo y si ustedes lo hacen en casa tengan cuidado porque si explotan duro ahorita vamos a reventar el pequeño no quiere encender porque hay viento no quiere encender en un estallido mero sabroso voy a correr que de este papelero hizo algo pedazos él el tronquito hoy vamos con el solotón este sí o abajo donde se detenga todavía hay vestigios de humo y bueno esto me voy a ir más lejos Hasta las alarmas de los carros que están retirados se activaron y fue una gran explosión Incluso si logran ver, dejó algo despejado de monte Bueno, ya reventamos los dos morteros, lo iba a hacer en la noche, porque en la noche que revientan Pero lo hice hasta ahora, para que puedan apreciarlo y verlo No porque en la noche se ve un luzón, voy a poner en imagen pequeña uno que reventé en la noche El día 24, porque hoy estamos 25, para que puedan observar como se miraba la estela de fuego que deja Y activó la alarma de los carros y estamos sumamente lejos Ya, ya empezó Allá va Santa Santa Claus Te descubrimos Ahora Corre Santa, corre Agárrense bien Entonces, ya los reventamos lejos de donde está toda la gente, donde podrían haber hecho algún daño Y así celebramos la Navidad en El Salvador Compartí con ustedes estos morteritos que quería reventar mis amigos Espero se suscriban y nos vemos a la próxima Se despide de ustedes, Jorge Caballito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!